¡A todos los padres! ¡Vaya! ¡Vaya mellos! ¡Vaya Don Ruiz! ¡Echo cuidado con ese humero ahí! ¡Vaya Don Ruiz! 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 LC ¡Vaya Don Ruiz! Yo pensé que iba a... Casi que no alcanzo esta cama. ¿De quién será esta? ¿De quién es este suyo? ¿Se estaría comiendo? ¿De quién es este suyo? ¿Dónde está mi mamá? Mi mamá es chiste. ¡Oh mira, mi mamá es chiste! En la historia, mi encantó mi alegría Nos marcha tras él Yo voy en pos De siempre mi grata compañía Yo a mi padre lo adoro como a Dios De siempre mi grata compañía Yo a mi padre lo adoro como a Dios